Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal y es que chicos, hoy les traigo una noticia de último momento y es que esto es muy importante ya que tiene que ver con el live, que hubo de Dentist China y que hubo muchísimos problemas con los traductores finalmente alguien del equipo de trabajo ya se pronunció al respecto además aclararemos algunas cosillas referentes a Mew y Corp y algo que sucedió ayer, así que no te lo puedes perder así que quédate y entérate de todos los detalles y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo y déjale un manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo ya que es una forma que también ayudas al canalísima chicos, comenzamos, comenzamos y bueno, y es que mucha gente especuló que Mew y Corp estuvieron juntos esta navidad y todo este revolu se dio a causa de unas fotos que estuvieron circulando y la gente se dio cuenta que los escenarios eran absolutamente los mismos sin embargo chicos, aunque parecía el mismo escenario, estas fotos fueron del live de ayer el mismo donde estuvieron los dos muchachos, el de Myerline la primera foto fue subida por el maquillador de Kolf y el segundo fue subido por Mew Supacit Studio así que esto chicos fue ayer pero, ¿por qué estaban en el mismo lugar? bueno, eso fue porque Mew llegó muy muy temprano alrededor de las 2 y Kolf llegó alrededor de las 7 así que es por eso que coinciden los escenarios ya que era el mismo lugar, pero obviamente los muchachos llegaron a diferente hora luego, como Mew llegó temprano, decidió tomarse una siestecilla y es por ello que se compartió ese mini video y después pudimos ver a Kana también con la misma ropa en el mismo lugar y fue justamente por eso, porque los dos chicos estuvieron en el live de Myerline así que muchachos, aunque hubiéramos creído que los chicos pasen juntos esta fecha sin embargo, estuvieron ayer juntos en el live para Myerline así que estas fotos son de ayer, no son de hoy y por tanto, los muchachos no pudieron pasar hoy sin embargo, los vimos ayer así que queda descartado que los chicos hayan estado pasando la navidad juntos por otro lado, causó un gran revuelo, revuelo lo que sucedió cuando Mew hizo un live con Naisy todos se dieron cuenta que había ciertos fotitos en los estantes donde la gente especuló mucho que era golf sin embargo, nadie ha podido encontrar la foto exacta de si es Mew, si es golf, ya que estaba muy borroso y pudimos ver la interacción también de Chopper con Naisy se llevan muy bien y todos pudimos darnos cuenta de eso como le daba la patita pero sin duda, lo que más captó la atención fueron esas fotitos que estaban atrás y nadie sabe quién es será una foto de Term Type una foto Mew y Golf o será solamente una foto de Mew bueno, yo quiero saber en los comentarios de ustedes qué piensan qué tipo de foto será será una foto de los chicos y por qué está en la casa de Mew será un recuerdo del trabajo ustedes qué piensan al respecto hey, espera aún no hemos llegado al final del video pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal continuamos y bueno, como lo he anunciado al principio del video oficialmente Pintapa se pronunció al respecto todos la conocemos ya que ella es la representante de Dentist Tailandia y que ella estuvo incluso de MC en uno de los eventos donde estuvieron invitados justamente Mew y Golf ella se lleva muy bien con todos y decidió pronunciarse al respecto de todas las críticas que se dieron después del live que hubo de Dentist China ella dijo textualmente no sabemos si alguien quiere escucharnos o no pero queremos disculparnos con los fans chinos con todo nuestro corazón hacemos todo nuestro trabajo meticulosamente y nos enfocamos en todo el intérprete quien estuvo ese día también cuenta con un equipo de reclutas entrevistadores y son los intérpretes que han trabajado a nivel nacional para que todo salga bien en ese momento el intérprete podría no entender el contexto y por lo tanto traducir el discurso tal como él lo entiende que en este punto nuestro equipo ya ha dado una nueva retroalimentación al intérprete una lección más que nuestro equipo recibió esta vez no sabemos a cuánta gente le podrá llegar nuestro discurso pero realmente queremos pedirles a todos nuestros fans que nos sigan apoyando en este momento y que nos animen queremos decirles a todos que nuestro equipo ya estaban realmente entusiasmados con la transmisión en vivo pasada queríamos que sea uno de esos momentos que todos quieran recordar aunque hoy solo podemos decir que tenemos algunas decepciones pero prometemos que el equipo tomará todos los recordatorios y todas sus palabras de todos para mejorar y desarrollarnos mejor nuestro equipo en este momento es como un pez impactado siguió a unos artistas que tengan muchos fanáticos y nos gusta mostrar nuestro mejor lado a sus propios fanáticos por lo cual estuvimos especialmente enfocados en este evento entonces encontrarnos con algo inesperado como esto que sucedió entonces yo también perdería la cabeza lo que nosotros intentamos es animar y consolarlos al máximo puesto que no fue nuestra intención ofenderlos si todos aún pueden perdonarnos y nos dan una nueva oportunidad prometemos hacerlo mejor pedimos que por favor nos sigan animando y que esperamos que en los próximos eventos puedan conocerse mejor y nos den el aliento necesario para nuestros futuros trabajos prometemos seguir mejorando esas fueron esas fueron las declaraciones de PITAPA que todos la conocimos en el anterior evento de Dentist Tailandia que estuvo cargado de muchos momentos muy bonitos sin embargo el de Dentist China todos sabemos que fue uno de los eventos que la mayoría se quejó por las traducciones sin embargo ella ya salió y puso la cara al respecto puesto que ella es una de las personas que trabajan dentro de esta empresa y además que es también muy conocida por los muchachos así que yo pienso que su disculpa deberíamos tomarla de la mejor forma ya que ella es una persona muy muy profesional y que venga a disculparse me parece uno de los actos más bonitos a pesar de que no fue culpa de ella y como ella ya lo aclaró no tampoco fue culpa tanto del intérprete ya que él trató de darle el mejor contexto a la pregunta sin embargo hay que tener en cuenta que muchas veces se puede presentar este tipo de inconvenientes sobre todo cuando se trata de una interpretación de traducción y uno quiere darle el mejor contexto para que el artista pueda responder ya que muchas veces las preguntas son demasiado fuertes en China así que podría ser también por ese lado que el intérprete trató de darle un nuevo contexto con el fin de que no genere ninguna polémica o quizá él no lo entendió de esa forma así que bueno chicos yo creo que lo que ella pide es que ya no sigan crucificando a Life the Dentist que sin duda tuvo muchísimas malas reseñas pero sin duda también nos dejaron momentos muy bonitos si es que no hubiera pasado esto de las malas traducciones en cuanto a las videollamadas yo creo que todo hubiera partido muy bien y la gente tenía derecho a quejarse sobre todo porque eran compradores top spender y sabemos que ellos son los que pagan muchísimo dinero y tenían el derecho a hacer estas llamadas y que sus preguntas sean reproducidas tal cual sin embargo nadie contó con este problema que un causo tanto revolú sobre todo porque no les transmitieron las mismas preguntas a Mio y Kolf y ellos no pudieron contestarlas de acuerdo a lo que en realidad se iba a preguntar pero yo creo que el acto de Pitapa es un símbolo de que ella es una persona realmente muy profesional y que se puede confiar sobre todo en la marca ya que si Pitapa salió a decir esto y dijo que espera seguir mejorando en los próximos trabajos y que todos le den una nueva oportunidad para seguir mejorando y que ha tomado todos los comentarios como un momento de retroalimentación siento que es una de las mejores cosas que puede hacer un profesional así que si muchachos yo pienso que esto fue algo que todos necesitábamos escuchar quizá no por la propia marca ya que la marca no se ha pronunciado al respecto pero Pitapa está dentro de la misma y ella ha decidido dar la cara por dentista así que esta era la noticia de última ahora sí que oficialmente Dentist se compromete a mejorar y hacer mejores traducciones cuando se trate de eventos en otros países en este caso China y recordemos que Dentist es una de las empresas grandes que se está abriendo mercado en muchos otros lugares así que sin duda como ellos mismos dijeron no contaron con Kemio y Golf iban a tener una fanaticada tan grande iba a traer una repercusión tan grande pero espera que por favor este anuncio se dé vos y que puedan aceptar sus disculpas por parte de la empresa está por abrirse en muchos otros más lugares y que la llegada de Meo y Golf les ha abierto las puertas de muchas otras personas que han decidido optar por estos productos así que con el fin de no decepcionarlos ellos ya nos ofrecieron una disculpa muy muy sincera yo creo que cuando viene de parte de Pitapa es algo muy muy serio y sobre todo hay que tomarlo de la mejor forma ya que demuestra lo profesionales que son y que si se puede confiar en la marca ya nos hacía falta saber algo de esto ya que nadie se pronunció después de el problema sin embargo algunas fanbases si se pronunciaron y arreglaron lo que obviamente debería haber arreglado la empresa sin embargo las disculpas de Pitapa eran muy necesarias ahora si podemos decir que es uno de los momentos más bonitos y bueno chicos quienes no han podido pasar la página ahora si ya podemos hacerlo ya que ya tenemos las disculpas sinceras y seguramente vendrán muchos más eventos de la mano de Dentist así que bueno ahora si quiero saber en sus comentarios que pensaron al respecto de esto y se les sorprendió la disculpa y que esperan que mejore la marca en cuanto a este hecho que se suscitó hace algunos días en el live que fue transmitido para los fans chinos y a nivel mundial diríamos también así que déjenmelo leerlo todo que lo voy a ver en los comentarios y bueno muchachos nos vemos en el siguiente video no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao